El Hotel Boutique Unique Executive Chateau presenta una encantadora decoración de estilo europeo y está situado en el barrio de Recoleta, a poca distancia a pie de varias tiendas de diseño. El hotel ofrece habitaciones confortables con aire acondicionado, bañera de hidromasaje y otras comodidades. La conexión wifi gratuita está disponible en todas las instalaciones. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com